Los familiares de las personas recluidas en este importante hospital ubicado en el eje oriental de la entidad caraboveña deben llevar el oxígeno y el tratamiento todos los días. Vamos a escuchar parte de la denuncia. En este hospital no hay nada, no únicamente con COVID, con todo, con todo, todo tipo de pacientes. Vas con dolor de cabeza, con cualquier cosa, no tienen nada. No, esos son 30, 20 dólares, depende de quien te lo pueda vender, 2.000 libras y eso se va rapidito, eso son 24 horas y tienes que volver a comprar otra vez, 30 dólares, 20 dólares en oxígeno, todo el tratamiento, todo, medicamento para atención, medicamento para dolor, medicamento para fiebre, para todo. Hasta el alcohol hay que conseguir, porque no hay ni soluciones, no hay nada. Ni siquiera ni inyectadoras, ni nada, no hay nada de eso en ese hospital, en ese hospital no hay nada, nada, o sea, que tú vas a, va alguien con un dor de cabeza y la tensión es eso, no tienen ni siquiera tensiómetro. Denunciaron que también deben resolver cómo trasladar a los pacientes, ya que las ambulancias ubicadas en este centro de salud no cuentan con combustible. Está en la ambulancia, pero no tienen, no prestan el servicio porque no tienen gasolina, hay que conseguirles la gasolina. Ayer nos estaban pidiendo para trasladar al hospital central la gasolina, aceite y el oxígeno de la señora para poderla trasladar hasta el hospital central de Maracay. ¿Y pudieron trasladarla? No, pudimos trasladarla porque no tenemos. Sienten temor por el estado de salud de sus familiares ante el déficit de tratamientos y también de personal de la salud, quienes viven en su mayoría en la capital de la entidad y no tienen cómo trasladarse. Ellos y las familias de uno están en manos de Dios y broma, porque hay que decirles que están en manos de Dios, porque de aquí de los médicos, de nada, del hospital, eso es mentira. Habían tres mil y pico de médicos y enfermeras, broma. Todos se fueron por la situación que tenemos ahorita. Lo primordial aquí también, el primero es el transporte, el transporte y la gasolina. Un paciente que lo tienen en el hospital y llaman al médico de emergencia para que vengan a operar, no puede venir porque no tiene cómo venir. Las colas para surtir gasolina en este municipio son de cuatro a siete días.